Música Segundo bloque de este justamente bloque de 5 noches en el que hablamos de tecnología y publicidad tomamos una decisión drástica y fue que le dijimos a Mauricio que continuara consideramos que superó con holgura las pruebas y también nos acompaña Ernesto Alack que al igual que Mauricio tiene un canal pero en este caso es la Agencia Cordobesa de Agencia de Publicidad La Asociación Cordobesa de Agencia de Publicidad Sí, en ACAP ACAP, ¿cómo estás Ernesto? Mucho gusto y muchas gracias por estar por aquí Por favor, gracias por la invitación, un gusto estar acá Bueno, contigo vamos a empezar a ver algo que le va a servir seguramente a Orestes le habrá servido en realidad Hay un blogger, su nombre es en este momento difícil de recordar pero decidió ir como muchos bloggers trazando su experiencia justamente en esa herramienta digital él es un gran viajero y un día se le ocurrió che, ¿por qué no abro un código en Google y copio allí todas las direcciones de internet y el Wi-Fi gratuito de los aeropuertos? Miren lo que queda Ahí tenemos, se llama Wi-FOX, la aplicación que está a punto de salir ¿En qué consiste? Es una herramienta participativa, todos los que quieran se meten en Google Maps por supuesto que con algunas restricciones y pueden copiar y pasarle a los demás la dirección y la contraseña Wi-Fi de todos los aeropuertos del mundo Lo que parece algo no tan relevante cobra sentido justamente cuando uno considera los millones de personas que viajan día a día en los aeropuertos Lo que nos podemos comenzar a preguntar y arranco por Manuel es estas herramientas, ¿son contempladas también o esto ya es algo de un nicho muy específico? A ver, hay un poco de las dos Es de un nicho específico pero nuestro público puede estar en ese nicho específico Cuando uno hace la campaña de publicidad piensa en los públicos y sabe que para ciertos productos va a encontrar por ahí un público bastante amplio pero también sabemos y conocemos que hay públicos específicos que los vamos a encontrar en lugares específicos y en lugares muy concretos Digo, esta aplicación es un ejemplo pero se pueden aplicar miles de ejemplos más de lugares específicos donde uno pueda encontrar el público específico donde nosotros queremos apuntar nuestra campaña Y software libre, algo que en nuestro programa también hemos hablado tantas veces Recordemos brevemente de qué consiste este espíritu de software libre Sí, la posibilidad también de que sea algo abierto y que se pueda compartir Que no tenga solamente acceso una persona o un grupo de personas que sea algo privado en manejo de ciertas manos o de una empresa sino que sea abierto a todo el mundo y que todo el mundo también pueda colaborar con eso que es lo importante Ernesto, vos has usado esta herramienta, digamos, vos has tenido la necesidad de acceder al servicio de Wi-Fi en un aeropuerto y encontrar que era tan complejo Mira, recuerdo que la última vez que quise conectarme al Wi-Fi justo estaba el guardia de la aduana y me dice, por favor, guarde su celular O sea que los aeropuertos tienen espacios en donde tienen el uso del celular muy restringido Así es Digamos, cuando vos estás en toda la zona de aduana no te dejan usar celular Lo que pasa es que uno en los aeropuertos pasa muchas horas Sí Y hay veces que uno se clava muy muchas horas Y ya hemos pasado esa etapa romántica en la cual Terminal, la película del famoso actor, ¿cómo se llama? Tom Hanks Tom Hanks Tom Hanks Se quedaba a vivir Se quedaba en el aeropuerto Sí, ya hemos quedado lejos de eso Pero además se vuelve necesario porque ya no es una cuestión solamente de entretenimiento Vuelvo al tema de videojuegos, ¿no? No es una cuestión de para pasar el rato sino que muchas veces se vuelve necesario el check-in buscar el número de pasaje o alguna enviado más allá de que muchas cosas nosotros las tenemos descargadas y disponibles hay cuestiones que tenemos que buscar online porque mucha, o sea, parte de nuestra vida está online y cuando no tenés acceso y necesitas eso en el aeropuerto es un problema Sí, Leonardo, vos a través de Manifesto Solutions, si está bien dicho sos precisamente, hace mucho hincapié en buscar este tipo de alternativas también este tipo que son novedosas y que muchas veces parece que no están solucionando una necesidad pero que en realidad sí Sí, sí, como director de operaciones mi función es la innovación y la innovación viene de la mano con la accesibilidad, la disponibilidad y genera esta cuestión de acercarle soluciones a los usuarios y no problemas en estas situaciones cuando se encuentra en un aeropuerto uno piensa no solamente en el producto en cuanto a algunas características técnicas sino también en cómo se va a relacionar esta persona con este software cuál va a ser la mejor manera para que le sea rápido, expeditivo y de esa manera generar una buena experiencia con la aplicación es uno de los ejes principales, es una tendencia ya los sitios web, las aplicaciones móviles y los juegos y los juegos ponen un ojo puesto en lo que es la accesibilidad y tener una buena experiencia de usuario Ernesto, sí No, te quería comentar en función de esto vos sabés que en muchos de los aeropuertos del mundo el wifi no está abierto generalmente tiene un costo porque nosotros estamos acostumbrados a disponer wifi libre y de ofrecer wifi libre y de poner a disposición lo que probablemente y seguramente va a coincidir en Estados Unidos fundamentalmente es muy difícil encontrar wifi libre vos sabés que esta herramienta tiene, WIFOX, la inminente aplicación tiene una particularidad, te señala exactamente el lugar por ejemplo te dice que, un ejemplo, en Chile el wifi libre está en el local de una cafetería en el segundo piso con lo cual a uno también se le ocurre que abra algunas oportunidades y allí ves también todo conglomerado de la gente porque en los aeropuertos pasa eso donde hay en este caso un enchufe tal vez está todo el mundo cargando el celular, la tablet o cualquier elemento electrónico cargándolo así y lo mismo sucede con wifi si hay 10 minutos de wifi libre son 10 minutos tal vez que está todo el mundo en una zona usando el wifi un reciente, sí sin querer sacarte del ámbito del aeropuerto fíjate lo que pasó con el modelo Starbucks en el mundo esa era la cafetería en cuestión claro, digamos qué pasó, por qué logró ese predominio en el mundo y primero porque llamó, porque bueno, tenía una propuesta de producto muy innovadora la verdad que, pero sin duda que el tema del wifi también era un diferencial muy grande tiene el mejor wifi tiene el mejor wifi a mí se me viene a la idea que, qué herramienta maravillosa es el Google Map en este caso, que a partir del Google Map podés crear el Pokémon GO, un juego global y que Google decidió siendo la empresa líder, abrir sus APIs y también por otro lado, se me viene a la mente el ejemplo de mi autobús esta aplicación cordobesa, Madden in Córdoba que se nutre y se parte a través del Google Map y que brinda un servicio también clave y sustancial a la hora del transporte público en la ciudad de Córdoba y en otras localidades del interior de la provincia entonces me parece que a destacar para mí el Google Map como una herramienta abierta que uno puede trabajar e intervenir colaborativamente si, las empresas como Google, Facebook y demás hacen una gran apuesta en la apertura de sus plataformas porque entienden que el negocio no es ocultar los datos no es cerrarlos y venderlos ellos sino que al abrirlo, ellos generan nuevos negocios por estos servicios que se empiezan a generar y esta comunidad tan activa, tan dinámica de constantemente plantear nuevas ideas hay una revolución, hay un cambio de paradigma en el sentido de la producción hay usuarios que se paran del lado del programador te veo sintiendo mucho, Mauricio si, no, es que estamos en una revolución de la información y de las relaciones o sea, mientras más abierto todo lo que es el negocio de Big Data y todo lo que pasa por detrás y todo eso realmente es sumamente importante que eso, el mismo juego preguntados no es la publicidad lo que realmente finanza sino todo lo que uno genera detrás de eso o sea, donde vos estás creando preguntas con una, con tu propia identidad transmitiendo esas preguntas no voy a hablar de voy a hacer una pregunta de un amigo hincha de talleres doscientos hincha de gran hubo varios chistes al respecto en el preguntados también ¿cuántas copas? además la además la telefonía creo que se les está disparando el negocio hacia otro lado y con respecto a la Big Data yo creo que ahí están encontrando el negocio ¿quién administra los datos que circulan? ¿de qué manera los administran? ¿y cómo se lo entregan mejor? ¿a las empresas y a los usuarios? al respecto hubo una noticia muy importante por estos días es que ICAN que es el ente de gobernador por decirlo de alguna manera de gobernanza de internet del mundo ha cambiado la presidencia Estados Unidos por primera en la historia dejó la presidencia y ahora una entidad supranacional es la que va a administrar esos datos yo recién escuché a Mauricio que habló de transmitir la identidad Pablo, ¿cuán complejo resulta esto en momentos en los cuales todo es compartido? o al contrario, es más fácil yo creo que mientras más se elaboren herramientas para medir y categorizar esta información más útil se va a hacer no solo para la publicidad pensaba recién en ¿de dónde viene esto? de ponerle una clave al Wi-Fi como si fuera algo no, es mío y no quiero que me lo use el vecino y ahora la verdad es que cada vez las conexiones Wi-Fi se van multiplicando por todos lados quizá en algún momento le podremos decir a nuestros hijos yo me acuerdo la época cuando el Wi-Fi tenía clave porque me da la sensación de que vamos hacia un punto donde en cualquier lado ya va a haber la Municipalidad de Córdoba la empezó a poner ahora en paradas de colectivo entonces me parece que en algún momento vamos a hacer click y lo mismo que hace Starbucks en algunos lados es chao, ya está, lo abro o sea, la conexión la comparto me parece que estas aplicaciones si bien son muy útiles también marcan un final el tema de ya no podés guardar tu contraseña porque sale publicada en una página web entonces, ¿qué chiste tiene? Lo que estás diciendo Pablo de las cosas que se van terminando y el otro día conversamos en la agencia los números de teléfono ¿quién sabe los números de teléfono de quién? salvo los viejos los de nuestras viejas digamos son los teléfonos que tenemos la obligación de saberlos pero la mayoría no lo sabemos y en realidad ahora fíjense en el WhatsApp vos querés hablar por teléfono con alguien y no tenés el número de teléfono hablas con quien querés hablar y que tiene nombre y apellido digamos no hay un número digamos y es lo lógico digamos yo no soy el 156 no, yo soy Ernesto Balak Vizcan y hablamos digamos esa es la apertura que se viene y es el click que ya lo vamos a tener lo que se viene también es nuestro tercer bloque en el cual vamos a estar metiéndonos ya de lleno en el mundo de la publicidad en un instante